Grupo Cero Televisión Muy buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a ese nuevo número de Poesía más Poesía. Empezamos recordando que tenéis a vuestra disposición nuestra página web poesiamaspoesía.com con todos los programas y su revista. Una revista al alcance para todos para descubrirlos. ¿Cuántos, cuántos poetas hemos visto? Poetas no sé, este es el 214, pero no hemos visto 214 poetas. Bueno, 200, 200, sí. Muy bien, muy bien, bueno. Bastantes. Bastante, tenemos que llegar a los 100.000, ¿se acuerdan? Bueno, vamos, vamos. Además, hombres, mujeres de un montón de países. De razas, colores, de todo. Eso. Bueno, pues vamos a viajar. Vamos a ver. Hoy vamos a ver a Katherine Mansfield. Y Katherine Mansfield nace en Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, el 14 de octubre de 1888. Cultivó la poesía, la novela corta y el cuento breve, convirtiéndose en una de las autoras más representativas del género. A pesar de pertenecer cronológicamente al grupo constituido por autores como James Joyce, D.H. Lawrence, Virginia Woolf y E.M. Foster, quienes liquidaron el conformismo victoriano sobre las pautas trazadas por el Lord Jim de Joseph Conrad, Mansfield representa un caso aparte en la literatura anglosajona de la época, pues, de forma análoga a la del ruso Anton Shekhov, supo captar la sutileza del comportamiento humano. Aquí no traje cuentos, pero para la revista encontré dos enlaces, a lo mejor hay más de dos cuentos. En 1893, la familia se mudó a un área rural donde Mansfield pasó los mejores años de su infancia y donde nació su hermano Leslie. Tenía ya dos hermanas. En 1898, la familia volvió a Wellington. En esa época publicó su primera historia en la revista del colegio. En 1903, sus padres deciden enviarla junto a sus hermanas al Queen College de Londres. En los tres años que estuvo estudiando, desarrolló su pasión por el chelo, que ya había empezado a tocar en Nueva Zelanda. Y conoció a Ida Backer, quien se convertiría en su fiel compañera, confidente y amante de por vida. A su regreso a Nueva Zelanda y en medio de grandes dificultades para adaptarse de nuevo a la vida en su país natal, publicó algunas historias en el periódico australiano Native Companion. Catherine sintió que para empezar a ser quien quería ser, debía liberarse de la influencia de su familia y de su país, por lo que en el año 1908, a los 19 años, decide partir a un país en el que la moral victoriana empezaba a tambalearse para dar paso a grandes cambios. El movimiento sufragista, sufragista, estaba en pleno apogeo y las artes vivían un momento de erupción. En una entrada de su diario de 1907, escribe, He aquí un pequeño resumen de lo que necesito. Poder, riqueza y libertad. A las mujeres se nos enseña la doctrina irremediablemente insípida de que el amor es lo único que existe, machacándola una y otra vez de generación en generación, algo que nos limita cruelmente. Sólo cuando nos deshacemos de ese incordio, se abre entre nosotras la oportunidad de ser felices y libres. En marzo de 1909, Katherine se quedó embarazada de Garnett Trowell. Ella parece ser que llegó a tocar bastante bien el chelo y quería dedicarse a eso, pero su padre no la dejó. Le mandó durante toda la vida una renta. En algunos sitios pone que de 100 libras, pero bueno, una renta que le sirvió para mantenerse y llevar una vida bohemia. Aquí, en esa época, se queda embarazada de Garnett Trowell, con quien mantenía una relación amorosa. Pero habiendo reñido con los padres de Trowell, pues no le gustaba... Habían reñido... Perdón. Mantenía una relación amorosa con Trowell, con uno de los hijos. Pero reñe con los padres porque los padres no están de acuerdo con la relación, y menos con que se quede embarazada. Entonces, ella lo que hace es se apresura contra el matrimonio con George Bowen, cantante y profesor de elocución. Mansfield abandonó a Bowen a la mañana siguiente, aunque no se divorciaron hasta pasados nueve años. Es decir, que tiene un hijo de un señor, se casa con otro... No tiene, no llega, está embarazada, se entera de que está embarazada, pero no... Como que la rechazan, aunque esté embarazada, no le dejan porque no les gusta ella, lo que sea, no esa familia. Ah, la familia del tío. Ella, como respuesta o como escudo, no sé, tuvo esa reacción. Se casó con este profesor que era mayor que ella, como diez años, cuantos años. Pero ella, digo, estaba embarazada, pero de pocos meses o de poco tiempo, no... Pero va a tener el hijo. De hecho, ahora, cuando formó a sus padres de su embarazo, su madre Annie fue a Londres y se la llevó a la ciudad balnearia de Bad Boris Hoffen, en Baviera. Dicen como que para cubrir un poco el embarazo. Dicen, es que varían un poco, depende de dónde leas, ¿no? Sí, sí. Y dice que también, en otras dicen que la madre fue la que fue porque pensaba que iba mal con el tipo por su relación con la chica esta, con Ida. Pero el caso es que se metió ahí, la llevó al balneario y no sé si porque estaba triste o porque cogió un baúl que no tenía que coger. No sé, el caso es que tuvo un aborto espontáneo. Entonces, digo, la cosa quedó ahí. Se despidió, digo, la madre cuando se fue de ahí no volvió a verla nunca más y la madre, dicen, que cuando llegó a Nueva Zelanda la desheredó. De por vida, digo, que no cambió el testamento, que la desheredó. Era una familia bien, el padre era banquero, la madre era una esnob, digo, que se movía ahí. Que había dinero, que le quitó dinero. ¿Que le quitó dinero a quién? Digo, que antes era la desherencia. Claro, sí, le quitó lo que le correspondiese de herencia de la madre, digo, porque igual tenían dinero los dos. Pero, digo, no se habla a lo largo en ningún sitio de que heredasen y que no sé qué. Era como que parece ser que por lo menos para esos primeros tiempos, con esas 100 libras, ella se mantenía. O sea, digo, luego tuvo una vida muy extraña para lo que estamos acostumbrados a ver y a escuchar en otros poetas. Pero bueno, siempre son vidas un poco diferentes las de los poetas. Sigo un poquito más y leemos la primera ronda para ver cómo son sus poemas, ¿no? Digo, a mí me parece que escribe muy bien, digo, tiene una escritura, es como muy suavecita, parece que... Que nada, que es como infantil, pero no, luego te va y te mete ahí las cosas, te habla de los sentimientos, te describe mucho, ¿no? Sin ser pesada, digo, ya lo veréis, ¿no? Y también traje algunos comentarios de gente sobre su escritura. Bueno. Bueno, también podemos, ya que hemos hecho un corte, podemos hacer una primera lectura y luego sigo con la biografía. ¿Quién empieza? Este es mi mundo, esta habitación mía. Este es mi mundo, esta habitación mía. Aquí es donde vivo y aquí he de morir. Todo lo que me interesa está aquí. Las horas se escurren con rapidez. Mira estos estantes, son solo libros. Dirás, y yo te digo que son amigos, todos ellos. La mayoría tristes, aunque alguno alegre, y mis cuadros que adornan la pared. Sí, ese es un doré, desde donde me siento por la noche con mis libros o mi trabajo. Veo como cae la luz glorificándolo. Contemplarlo me da fuerzas. Y en este armario guardo mi avara provisión de música. Pálpala, fajo a fajo. Es un elixir de vida. No, es algo más. Es para mí el cielo, dicho en breve. Y aquel es mi chelo. Y todo, mi amado, tan inquieto permaneces. Si dejo que el arco caiga suavemente, la magia yace bajo mi mano. Y en las noches de invierno, cuando el fuego es débil, nos reconfortamos juntos. Hasta que parece que afuera la noche, toda frío y nieve, es el fantasma de un sueño de antaño. Este es mi mundo. Esta habitación mía. Aquí es donde vivo. Y aquí he de morir. Todo lo que me interesa está aquí. Las horas se escurren con rapidez. 1904 Juego de invierno Fuera es invierno, pero en el cuarto con cortinas hermosamente caldeado por un fuego ondulante y separado por persianas y postigos de la fea calle, Una mujer está sentada. Con las manos se agarra las rodillas y se inclina hacia adelante. Sobre su cabello suelto, la luz del fuego teje una red de reluciente oro. Celia, su boca pálida con besos apasionados, envuelve su cuerpo cansado en un lat cálido abrazo. Apoyadas contra el parachispas, sus botas empapadas de lluvia exhalan vapor. Y colgados de la cama de hierro están su abrigo y su falda, su sombrero marchito y embarrado. Pero Elia está feliz. Acurrucada junto al fuego, todos sus recuerdos del día sórdido se convierten en nada. Y Elia olvida que fuera, en la calle, la lluvia incesante embadurna la acera con un lodo marrón y mugriento, que en la mañana debe empezar de nuevo, y buscar de nuevo lo que no llegará. No siente la desesperación repugnante que se cuela en sus huesos durante el día. En sus ojos hermosos, Dios mío, la luz de los sueños perdura y resplandece. Y Elia, niña de nuevo, ve imágenes en el juego. Aquellos días lejanos, la casa dispersa, los cuartos frescos y perfumados, los retratos en las paredes, los cuentos de porcelana llenos de popurrí. En su mecedora, el cojín con su nombre bordado, ve de nuevo su cuarto casi sin muebles, la colcha azul decorada con margaritas blancas y doradas, donde Elia solía dormir sin sueños. Al abrir la ventana, desde el jardín recién cegado, el olor tan fragante de la aromática hierba, el lilo que lanza al aire radiante sus penachos púrpuras, el laurel salvaje, sus flores como manos pálidas entre las hojas que se estremecen y bambolean. Y hay, el sol que la besa devolviéndola a la vida y al calor, y otra vez es joven y estira los brazos. La mujer, acurrucada junto al fuego, se agita inquieta y suspira un poco, como una niña sonolienta, mientras las cenizas rojas se desmoronan y agrisan. De pronto, desde la calle, una explosión de sonido, un organillo que da vueltas, tiembla y resuelia, la voz borracha, bestial e hiposa de Londres, de 1908. Soledad Ahora la soledad me visita por las noches, en vez del sueño, y se sienta junto a mi cama. Como una niña cansada, tumbada, espero sus pasos. Veo cómo sopla la vela suavemente, sentada inmóvil, ni a un lado ni al otro, se vuelve, y agotada, deja caer la cabeza. También ella es vieja, también ella ha luchado, por eso lleva una corona de laurel. Atraviesa la triste oscuridad, la lenta marea menguante, y rompe en la orilla estéril, insatisfecha. Fluye un viento extraño, luego silencio. De buen grado me vuelvo hacia la soledad, tomo su mano, me aferro a ella, aguardando, hasta que anega la tierra estéril, la espantosa monotonía de la lluvia. Del libro Té de Manzanilla La criatura terrestre, 5 En una cueva opalescente de ensueño, hallé un hada. Sus alas eran más frágiles que pétalos de flor, e incluso más que copos de nieve. Lejos de asustarse, el hada se posó en mi dedo y caminó delicadamente por mi mano. Yo junté las palmas de la mano e hice de ella mi prisionera. La saqué de la cueva opalescente y entonces abrí las manos. Primero se convirtió en un villano, luego en una mota de sol y después en nada de nada. Vacía está ahora mi cueva opalescente de ensueño. Del libro La criatura terrestre La criatura terrestre, 11 La puerta de tu cuarto nunca está abierta. A veces me quedo frente a ella de puntillas como una niña y me pregunto ¿Debo llamar? Pero mi corazón sabio responde No, quizá esté trabajando. A veces, cuando una luz azul inunda mi cuarto, la luz azul que tú amas, y yo contemplo la nieble afuera, me pregunto ¿Debo llamar? Pero mi corazón sabio responde No, quizá está durmiendo. A veces, silenciosa como un ratón, me acuclillo en el suelo con un dedo sobre los labios y apoyo la cabeza contra el panel de la puerta, intentando oír el correr de tu pluma o el rápido crujir de las hojas de un libro. Pero es en vano. Mi corazón triste aventura. Quizá ya se ha marchado. La criatura terrestre La criatura terrestre La criatura terrestre 20 Hubo una vez un niño Él venía a jugar en mi jardín Era pálido y silencioso Pero cuando sonreía Yo lo sabía todo de él Sabía lo que guardaba en los bolsillos Y conocía el tacto de sus manos entre las mías Y los tonos más íntimos de su voz Lo llevé por cada camino secreto Enseñándole los escondites de todos mis tesoros Le dejé jugar con todos y cada uno de ellos Puse mis cantarines pensamientos en una cajita de plata Y se los di para que los guardara Estaba muy oscuro en el jardín Pero nunca lo bastante para nosotros De puntillas caminamos entre las sombras más profundas Nos bañamos en las pozas de sombra bajo los árboles Fingiendo que estábamos bajo el mar Una vez Junto al límite del jardín Oímos pasos por el camino del mundo ¡Ay! ¡Cómo nos asustamos! Le susurré ¿Alguna vez ha recorrido ese camino? Él asintió Y nos limpiamos las lágrimas de los ojos Hubo una vez un niño Él venía Y venía solo A jugar en mi jardín Era pálido y silencioso Al conocernos Nos dimos un beso Pero cuando se fue Ni siquiera nos despedimos De la criatura terrestre Y en realidad Todos los Digo que es una recopilación de poemas Lo tomé de un libro Que se titula La criatura terrestre Y otros poemas Y fui poniendo los años Porque en algunos encontré De qué libro eran Pero en otros no Entonces Pero bueno Yo lo saqué Además me parecía que la traducción estaba bien Por otros poemas que vi en internet Me parecía que Los tomé de ahí todos al final Bueno Continuamos Ese mismo verano Aún en Alemania Estaba en el balneario con la madre Tuvo el aborto Y se quedó un tiempo en Alemania Entonces dice Aún en Alemania Katerin Se convirtió en amante de Florian Sovienioski Que era crítico y traductor polaco Que tuvo un papel clave en su vida Primero Por ser Quien le descubrió A Chekhov Una de sus más importantes Influencias literarias Y segundo Por ser Quien Probablemente La contagió de gonorrea Enfermedad Que debilitó su salud Desde entonces Hasta el final de su vida Volvió a Londres En enero De 1910 A pesar de su turbulenta Vida amorosa ¿No? Porque tuvo varios amantes Tanto chicas como chicos Digo Pero digo Luego era Estuvo casada con el tipo este Y tenía una relación Digo Tuvo un chico y una chica Que eran constantes Y luego el resto A pesar de su turbulenta Vida amorosa Sus constantes cambios De domicilio Y sus problemas De salud El periodo comprendido Entre 1909 Y 1910 Fue el más fructífero En la carrera poética De Mansfield En 1910 Empezó a publicar Algunas historias Y poemas En New Age Revista instrumental Del modernismo británico Eso le permitió Empezar a desarrollar Su carrera literaria Además de ganar acceso A un círculo De influyentes amistades La producción poética De Catherine Mansfield Comprendida Entre 1911 Y finales De 1917 Se corresponde Con la madurez Como poeta Aunque la poesía La acompañó Hasta el mismo momento De su muerte A partir de 1911 Escribió cada vez Menos poemas Y empezó a centrarse En trabajos en prosa Como las reseñas Que escribía Para diversas revistas Y sus primeros cuentos En diciembre de 1911 Publicó su primera colección De cuentos En una pensión alemana Y envió su historia La mujer de la tienda A Rindt No sé cómo se pronuncia Revista de vanguardia Co-dirigida Por John Middleton Murray Ambos congeniaron Y no tardaron En hacerse amantes Ella se convirtió En su asistente En la revista Donde solía Contribuir Con reseñas La pareja Hizo amistad Con D.H. Lawrence Y su compañera Frieda Weekly Una relación Que les proporcionó Alguna alegría En un momento De penurias económicas Enfermedad E insatisfacciones Para ambos Parece ser Que el Socio Del Murray Este Se llevó Parte del dinero Y tuvo Una época Con problemas La editorial En febrero De 1915 Su hermano Leslie Llegó a Londres Para formarse Como oficial Murió En el frente En octubre De ese año La muerte De su hermano La dejó Muy afectada Tiene Un poema En concreto Que está dedicado A él Ese no Le tomé Tomé uno Que está dedicado A ella Pero Del hermano No En 1915 Mansfield Y Murphy Viajaron juntos Al sur De Francia Él no tardó En volver A Londres Ella se instaló En una casa Llamada Villa Polín Allí encontró La tranquilidad Que necesitaba Para empezar A trabajar En su historia Preludio Y también Compuso Algunos poemas En una entrada En su diario De enero De 1916 Anotaba ¿Eh? También quiero escribir Poesía En el umbral De la poesía Me encuentro Siempre temblando Katherine Regresó a Inglaterra En 1916 Y se instaló Con Murray En el barrio Londinese De Blonsbury Fue en esa época Que se relacionaron Más estrechamente Con el grupo De artistas Del mismo Nombre Y Parece ser Que ya algunos Los conocían Que se los había Presentado Lorenz En diciembre De 1917 Le descubren Una mancha En el pulmón Derecho Y fue Diagnosticada De tuberculosis Regresa a Francia Buscando Entre otras cosas Un clima Más benigno Bueno Podemos leer Una tanda De poemas En algunos sitios Dice que La tuberculosis Se la traspasó Lorenz Pero no sé Digo En cada lugar Ponen una Cosas diferentes Pero bueno Leemos otra ronda Y seguimos aquí Con La historieta La criatura terrestre 24 Cuán silenciosas Las manos De la abuela Se pliegan Sobre su regazo Sobre el regazo De su vestido Oscuro Sus manos Que brillan Que brillan Quedamente La luz Del fuego Toca su pelo Plateado Todo lo demás Está en sombra La observo Con ternura Tus pensamientos También se pliegan Así Abuelita En el regazo Oscuro Del mundo Brillan Quedamente Yo creo Que tus manos Sueñas Pues yacen Muy quietas Creo que Recuerdan El más secreto De los sueños Los regalos Que han contenido Y los besos Que han envuelto No No estoy llorando Y si mis lágrimas Caen sobre tus manos No es más Que rocío De mis ojos Que se abrieron Bajo el influjo De tu sonrisa De la criatura Terrestre De la criatura Terrestre También A Dios Padre Al Dios Pequeño Y compasivo Restoro Al Dios Al Dios De barba Larga Y gris Y ondeante Toga Atada Con cinturón De cáñamo Que asiente Y murmura Sentado En el descomunal Trono Del cielo Cuantísimo Tiempo Ha pasado Dios Querido Desde que pusiste Las estrellas En su sitio Desde que Señiste La tierra Con el mar E inventaste El día Y la noche Y aún más Desde que te asomaste Por la ventana Azul del cielo Para ver a tus Criaturas Jugar en el jardín Ahora Todos somos Más fuertes Que tú Y más sabios Y arrogantes En rápida Procesión Te sobrepasamos ¿Quién En esta Marioneta Que asiente Y murmura En Perdón ¿Quién Es Esa Marioneta Que asiente Y murmura En el trono Descomunal Del cielo Baja De tu puesto Barba gris Estamos Hartos De tus Juegos Hace Siglos Que no Creo En ti Pero Hoy Mi Necesidad De ti Ha vuelto No Quiero Un futuro Color De rosa Ni Libros De aprendizaje Ni Protestas Ni Rechazos Estoy Cansada De que Tiren De Mí Oh Dios Lo Que quiero Sentarme En tus Rodillas En el Trono Descomunal Del cielo Y dormirme Con las Manos Enredadas En tu Barba Gris Ayer En Otoño Al Habrar De Ayer Sonreíste Entre Cerrando Los Ojos Te Sacudiste De la Frente Las Alas Batientes De tus Sueños Pero Con Ternura Su Caricia Delicada Como Alas De Mariposas Blanca Inhalaste Despacio El Recuerdo De algún Perfume Encantador Estábamos Agachados Frente Al Fuego Mis Manos Llenas De Crisantemos Sentada Mordía 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 Maltrechos Pétalos Ayer Y Susurraste En Nombre De Tu Amante Sus Besos Imprimían Cierta Dulzura Tu Rostro Y Su Risa Vibraban Tu Garganta Como Cuando Decía Su Nombre Como Un Tercero Silencioso Ella Se Deslizaba Entre Nosotros Tomaba Tímidamente Tu Mano Y La Cariciaba Vi Como Tus Dedos Se Agitaban Y La Palma De Tu Mano Se Volvía Hacia Fuera Ella Era La Única Realidad En El Cuarto Con La Boca Entre Abierta La Vi Acercarse Más Y Más Ayer Seria Y Fría Escruté Las Flores Otoñales En Mis Manos Y Las Lancé A Llamas Temblando Sin Parar Del Libro De La Criatura Terrestre Suello Sueños Pensados Una Pasiflora Se Enrosca En La Verja Como Aves Blancas Son Sus Flores Entre Las Hojas No Son Como Conchas Blancas Que Flotan En La Cresta De Una Ola Marina La Pasiflora Se Estremece Como Si Fuera Romper Igual Que Una Ola Derrama Su Brillante Tesoro Por Las Orillas Desoladas De Mi Ensombrecido Jardín Una Pasiflora Se Enrosca En La Verja Como Pensamientos Lánguidos Son Sus Flores Entre Las Hojas Así Son Como Pensamientos Lánguidos Que Flotan En La Cresta De Mi Pena La Plasiflora Se Estremece Como Si Fuera Romper Igual Que Mi Pena Derrama Su Lándideciente Tesoro Por Las Orillas Desoladas De Mi Corazón Estremecido Del Libro También La Criatura Terrestre K.M. 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 Ella Es Un Pájaro Su Cuerpo Es Verde Y Sus Alas Leonadas Es La Extraña Prole De Su Indómita Madre Marina Que Se Enamoró De Un Ramito Derecho Arrancado Por El Viento Y Depositado En Su Seno Su Cuerpo Chilla De Fatiga Pero Sus Alas Nunca Se Cansan Su Cuerpo Se Estremece Bajo Una Sola Gota De Lluvia El Viento En La Cerradura La Asusta Mortalmente La Más Pequeña De Las Espinas De Zarza Le Perfora El Corazón El Sol La Abraza Y La Luna La Hiela Ríe Y Llora Cada Vez Que Cambia El Viento Una Pompa La Deriva La Puede Magullar La Sombra De Una Nube La Deja Sin Resuello Libérame Libérame Déjame En Paz Grita Su Cuerpo Sus Alas Baten Arriba Y Abajo Sobre Los Tejados De Las Ciudades Sobre Las Cimas De Las Montañas Sobre Las Arenas Movidizas Del Desierto Sobre El Rostro Desdeñado De Su Anárquica Madre Sobre Los Bosques Turburentos Donde El Viento Arranca Los Derechos Un Momento Un Momento Me Muero Arriba Y Más Arriba Baten Sus Alas Río Que Despierta Las Gaviotas Están Locas De Amor Por El Río Y Ella Descubre Su Rostro Y Sonríe En Sus Ojos Somnolientos La Sabe Reflejan Sus Alas Resplandecientes Ella Yace Sobre Almohadas De Plata El Sol Se Inclina Sobre Ella La Calienta Una Y Otra Vez La Besa Una Y Otra Vez Hay Chispas En Su Pelo Y La Risa La Hace Estremecerse Ten Cuidado Bella Que Le Despierta O Te Incendiarás Revoloteando Con la Espuma Del Mar En El Pecho Y Las Nieblas Inefables Del Mar Prendidas A Sus Alas Salvajes Anunciando A Gritos El Éxtasis De Mar Infinito Las Gaviotas Están Locas De Amor Por El Río Despierta Somos Los Pensamientos Del Sueño Que Vuelan De Tu Corazón Despierta Somos Las Canciones Del Deseo Que Emanan De Tu Pecho Ay Creo Que El Sol Le Prestará Sus Magníficas Alas Y Que El Río Volará Hasta El Mar Con Las Aves Locas De Amor 1912 Continuamos Un poquito Bueno Había Ido A Francia A Buscar Un Clima Más Benigno En Febrero De 1918 Ida Visitó A Caterine Y Cuidó De Ella Mientras Sufría Su Primera Hemorragia Pulmonar Vuelve Con Ella A Londres Y En Mayo Por Fin Divorciada De Bowen Contrajo Matrimonio Con Murray En 1920 Publicó Su Tercer Libro Con Historias Se Titulaba Por Favor Que Fue Un Gran Éxito En 1921 Se Trasladó A Suiza Donde Escribió El Viaje Las Sucesivas Colecciones De Cuentos Felicidad En 1921 La Fiesta En El Jardín En El 22 La Casa De Muñecas También En El 22 El Nido De Palomas Y Otros Cuentos En 1923 La Impusieron Rápidamente La Atención De La Crítica Y Del Público Como Uno De Los Entre 1920 Y 1923 Caterine Vivió La Mayoría Del Tiempo Entre Francia Y Suiza En Octubre De 1922 Aceptando El Fracaso Del Tratamiento Por Rayos X Decidió Probar Una Cura Espiritual Para Ellos Se Trasladó Al Castillo De Le Prieure En Fontainebleau Francia Para Ingresar En El Instituto Por El Desarrollo Armonioso Del Hombre Allí Fue Visitada Por Murray Parece Ser Que Hacían Como Trabajos Tenían Huerta Y No Sé Que Otras Cosas Hacían Allí Fue Visitada Por Murray El 9 De Enero De 1923 En La Tarde De Ese Día Sufrió Una Segunda Hemorragia Pulmonar Que Le Provocó La Muerte A Los 34 Años En El Apogeo De La Madurez Artística Parece Ser Que Subió Unas Escaleras Corriendo Para Mostrarle Lo Bien Que Estaba Y Ahí Le Dio 34 Años Si Muy Jovencita Murray Recogió Todos Sus Escritos Y Se Los Llevó A Londres Para Publicarlos Preparó Una Serie De Historias Y Las Publicó En Un Libro Titulado El Canto Del Cisne Ese Mismo Año Al Año Siguiente Hizo Lo Mismo Con Otras Historias En Un Libro Titulado Algo Infantil Posteriormente Publicó También Su Diario Diario De Catherine Mansfield En 1927 Y Cartas De Catherine Mansfield En 1928 Al Igual Que Virginia Wolff Con Quien Mantuvo Una Relativa Amistad Mansfield En Sus Relatos Quería Describir La Vida Cotidiana Y Las Relaciones Sociales En Las Clases Medias Cultivadas A Las Que Ambas Pertenecían Pero Por Sobre Todo Quería Ver Qué Había Debajo De Esa Bonanza Podía Ser Algo Dramático La Muerte El Término Del Amor O Algo Impreciso Un Secreto Combinó Entonces Hermosura Y Espanto Lo Mezquino Con Lo Sublime Para Ella Para ello Reflejó La Belleza Existente En Toda La Vida Humana Bueno Se ha Dicho Que Como Ocurrió Con Keats La Sutil Dolencia Padecida Por Mansfield Puede Considerarse Una De Las Razones De Su Particular Visión Del Mundo Dominada Por Una Sensibilidad Finísima Que La Inclina Entregarse Con Todas Sus Fuerzas Al Instante Presente Que La Escritora Analiza Con Una Vigilancia Y Una Seguridad Extremadas Digo Que Eso Del Detallismo Digo Que Parece Ser Que Era Desde Niña Que Si Se Pasaba Horas Mirando Al Profesor El Cuello De Las Venas Del Cuello Porque El Camino De Recorrer Tenían Como Una Dibujante Si De hecho Hablan Impresionista La Nombran Tiene Como Imágenes Impresionistas Y Ahora Tomé De Varios Lugares Comentarios Sobre Sobre Su Obra Empiezo Un Poco Hacemos Otra Ronda Empiezo Un Poco Y Luego Hacemos Otra Ronda Lo Tomé De Un Texto Una Vocación Apasionada La Trágica Y Breve Vida De Katherine Mansfield Un Fragmento Por Lisandro Otero Dice La Rebeldía Femenina Ha sido Una Constante Del Pasado Siglo XX Muchas Activistas Sociales Escritoras Y Sociólogas Dieron El Grito De Alarma Y Convocaron A La Emancipación La Última Minoría Oprimida La De Las Esposas Relegadas Se Declaró En Estado De Insubordinación Una De Las Escritoras Que Representó Esa Transgresión Del Orden Establecido Fue Katherine Mansfield Su Vida Fue Una Constante Negación De Su Entorno Un Rechazo De Su Ubicación Social Una Impugnación De Su Tiempo A John Middleton Murray Que Será Su Ángel Custodio Su Maestro Y Su Amante Le Escribió Aunque Aunque Viviese Hasta La Edad De Los Patriarcas Originales De La Biblia Jamás Conseguiría Amarte Todo Lo Que Deseo Te Amo Con Toda La Fuerza De Nuestra Vida Futura Nuestra Vida En Común Que Tan Solo Ahora Parece Haber Arraigado Y Vivir Y Crecer De Cara Al Sol Finalmente Katherine Había Encontrado La Paz Y Armonía En El Amor Compartido Con Un Ser Semejante Unos Días Antes De Su Muerte Había Escrito En Su Diario Quiero La Tierra Y Sus Maravillas El Mar El Sol Quiero Penetrar En Él Ser Parte De Él Vivir En Él Aprender De Él Perder Todo Lo Que Es Superficial Y Adquirido En Mí Volverme Un Ser Humano Consciente Y Sincero Al Comprenderme A Mí Misma Quiero Comprender A Los Demás Quiero Realizar Todo Lo Que Soy Capaz De Hacer Trabajar Con Mis Manos Mi Corazón Y Mi Cerebro Quisiera Tener Un Jardín Una Casita Hierba Animales Libros Cuadros Música Y Sacar Todo Esto Y Sacar De Todo Esto Lo Que Quiero Escribir Expresar Todas Esas Cosas Quiero Vivir La Vida Cálida Anhelante Viva Tener Raíces En La Vida Aprender Desear Saber Sentir Pensar Actuar Eso Es Lo Que Quiero A Donde Debo Tratar De Llegar En La Literatura De Nueva Zelanda La Obra De Catherine Mansfield Es Un Hito Su Introducción Del Modernismo En Las Letras De Su Tierra La Ha Llevado A Convertirse En Una De Las Autoras Más Destacadas De La Hacemos Otra Ronda Y Aquí Dos Campesinas Y Aquí Dos Campesinas Qué Tamaño Majestuosos Brazos Y Rostros Redondos Y Colorados Sustanciales Y Amplias Posaderas Enormes Pechos Firmes Como Queso Rebosante En Sus Rústicas Chaquetas Grandes Y Espaciosos Regazos Y Sólidas Rodillas Manos Anchas Rosillas Rolizas Y Rosadas Manos Para Sujetar Un Ramillete Campestre O Un Bebé O Un Cordero Y Qué Ojos Tontos Taimados Pequeños Y Maliciosos Espían Por una ranura De la Posilga Fijoneando Los galones Del vecino Y ahí terminó De 1914 El Pueblo Entre Las Colinas Cuanto Más Lejos Brincaba Y Corría La Niñita Más Lejos Quería Ir Los Campos Blanquísimos De Narcisos Se Mecían A La Altura De Su Rodilla Y Desteliaban Y Resplandecían Frente A Sus Ojos Hasta Casi Cegarla Entonces Se Adentró En El Bosque En El Bosque Reinaba El Silencio Un Silencio Solemne Y Grave Un Sonido Como De Ola Suspiró Entre Las Copas De Los Árboles Y Luego Se Aplacó Pero Ella Era Valiente Y El Cielo Dejaba Entrever Un Azul De Huevo De Pájaro Y Vio Un Sendero Que Huía Por La Colina Quien Sabe Adónde Ella También Huyó Pero Luego El Camino Llegó A su Fin Y Entonces Terminó Y No Volvió A Encontrarlo Un Viejecito Estaba Sentado Al Borde Del Camino Apoyado Contra El Seto Tenía Tenía Fuego Y Dos Huevos En Una Sartén Y Un Sobre De Papel Con Sal Y Pimienta Por Lo Que Elia Hizo Un Alto Para Ver Y Admirar Cuán Astuto Y Diestro Era ¿Puedo Ayudarle En Algo Viejecito Por Supuesto Dijo Él Puedes Cenar Conmigo Tengo Dos Viejos Huevos De Dos Galinas Blancas Y Una Hogaza De Una Amable Señorita Nuez Moscada Fresca Unos Trozos De Chuleta Envueltos En Fino Papel Rosa Y Blanco Y Tengo También Un Estofado Calentito Del Pueblo Entre Las Colinas Asintió Con La Cabeza Y Con El Gesto Le Indicó Que Se Sentara Bajo Los Pimpolios De Una Enredadera Pero Cuando La Niñita Juntó Las Manos Y Bendijo La Mesa Como Le Habían Enseñado El Viejecito Dejó Escapar Dos Horribles Gritos Y Ella Solo Vio El Destelio De Sus Talones Humeantes Mientras Él Daba Vueltas Y Volteretas Con Sus Dos Viejos Huevos De Dos Galinas Blancas Sogaza De Un Amable Señorita La 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 Nuestra La En Escapar Nuestra En Escapar En El Y así Dando Voltereta Se Alejó El Estofado Calentito Y Tan Calentito Del pueblo entre las colinas De 1916 Malade El hombre de la habitación contigua Tiene la misma queja que yo Cuando me despierto por la noche Le oigo dar vueltas Y entonces Él tose Y yo toso Y tras un silencio Yo toso Y él vuelve a toser Esto prosigue un buen rato Hasta que siento Que somos como dos gallos Que se llaman en un falso amanecer Desde granjas escondidas Y remotas Del libro T de Manzanilla Arribé Por lo visto Me paso media vida Llegando a hoteles extraños Y preguntando Si puedo irme a la cama De inmediato ¿Y le importaría llenar Mi bolsa de agua caliente? Gracias Qué delicia No No necesito nada más La puerta extraña Se cierra ante el extraño Y yo me deslizo Entre las sábanas A la espera De que las sombras Salgan de las esquinas Y tejan una red lenta Y tejan una red lenta Muy lenta Sobre el más feo De los papeles pintados Un poema de 1918 Alas cobijadoras Amor Mi amor Tu ternura Tus modos bellos Y atentos Agárrame Pliégame Cobíjame Y asgo en una suerte De estupor Ni dormida Ni despierta Ni capullo Ni flor Nos traerá mañana Alegría o tristeza La hora oscura O la dorada Amor Mi amor De mí Tanto te compadeces Amonéstame Repréndeme Grita Ríndete Ríndete No debes luchar ¿Qué he de hacer entonces? ¿Morir? Pero ¡Ay! Mi horror De las camas vacías ¿Cómo podría quedarme? A la de una Preparados A la de dos Listos A la de tres Ya nos vamos Querida mía ¡Qué grave eres! ¡Qué triste y abatida Tu mirada! Dos senderos Mortesinos Yacen Bajo la luna En el cruce De caminos Pero la senda Estrecha Y cubierta Por los árboles ¿Acaso No es tuya Y mía? Las campanulas Titinean Titilín 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 Y la enredadera Está cargada De capullos Amor Mi amor Pena de mi corazón Un árbol Se encorva Sobre el arroyo Y tú me acallas Me arrullas Me ensombreces Y la sombra Oculta Los destellos Tus graciosas Ramas Encorvadas Y trágicas Son pesadas Como si cargaran Lluvia Corre 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 Al sol Seamos Niños De nuevo Ocaso Una chispa De luz Se desprendió Del cielo Sobre la marea Rebosante Y allí quedó Agitándose Pálida Cual criatura Que condenada Morir Ha amado El día Luminoso ¡Ay! ¿Quiénes son esos Que aletean Por el aire Lleno de sombras? Gritó ella Agonizando ¿Acaso vienen Por mí? Grandes olas La arrullaron Tranquila Ya está Ya pasó Nada Hay que ver Pero sus blancos Brazos Se alzaron Para cubrir Su cabeza Radiante Y ella Se apretó Contra las olas Hasta hacerse Pequeña Sobre sus rodillas Lánguidas La chispa Yacía muerta Y los pájaros De las sombras Caen 1920 Me quedan tres años Sí, es mucho Es la verdad Es muy productivos Otro texto Sobre ella Mansfield Está muy interesada En construir Perfiles psicológicos Que no se adaptan Al comportamiento Social Que de ellos Espera Y consigue Con maestría Pintar Esa contradicción Entre la comodidad De convertirse En lo que el mundo Desea Y la difícil Tarea De ser libre Y seguir Los propios Instintos Una mujer De sensibilidad Exquisita Que amó la vida Y buscó ser poseída Por la pasión Dice Amar con locura Tal vez Tal vez sea Falta de sabiduría Pero no hay Falta de sabiduría Más grave Que no amar En absoluto Catherine Mansfield Es puerto De llegada De la tradición Literaria Y de salida Hacia nuevas rutas De la modernidad Narrativa Sutil escritora Del temblor De la vida Ante el preludio De algo Que se intuye Se siente A punto De quebrarse Cuyos textos Activan los cinco sentidos Del lector Aquellas gotas De una De sus historias Más célebres Y admiradas La novela corta En la bahía La contienen a ella Son gotas Nacidas Del rocío En la playa De un hecho Que no vemos Pero que ha dejado Su rastro De un hecho Que precede Al relato Y que sigue presente En el momento De narrarlo Y continúa Su destino real Más allá De la palabra Escrita Por ella Al seguir En la mente Del lector La gota Caerá No la veremos Caer en el texto Pero ha seguido Su curso En nuestra imaginación En el universo De Katherine Mansfield La vida Refulge En los detalles En la aparente Intrascendencia Es allí Donde laten La vida Y la belleza Que intenta capturar Así son los cuentos De esta maestra De la narrativa Un momento Un episodio Pasaje De la línea De tiempo De las personas Las cosas Los espacios Del propio tiempo Como dijera Su biógrafo Pietro Zitati Ponía las manos Sobre la esencia Del tiempo Procedemos En el tiempo Atravesamos El tiempo Vemos avanzar El tiempo Como un río Que lentamente Escava Su propio lecho El crítico italiano Asegura Que Mansfield Llevó al límite A sus maestros Como Tolstoy Y Chekhov Creía que El narrador Era un simple mediador Un débil Trait De unión Entre los lectores Y la realidad Evocada Sus historias No suelen tener Un argumento Como tal Es la vida De la vida Como decía ella Es el rumor De la existencia Visible a todos Y solo pensada Y sentida Por sus personajes Esa vida Sobre la cual El ser humano No tiene toda La información Ni propia Ni ajena Por eso Sus cuentos Dosifican La información A los personajes Y al lector Alguna pista Dejó en su diario Dice La verdad Es que una historia Puede contener Solo una cantidad Determinada De información Siempre se tiene Que sacrificar algo Se tiene que emitir Lo que se sabe Y se desea utilizar ¿Por qué? No tengo ni idea Pero es así Una farera dispuesta A iluminar Lo que no vemos Lo que no percibimos Lo que subestimamos O lo que no queremos ver Sigo un poquito O hacemos otro Solo quedan dos Una cazadora Una cazadora De instantes Y de belleza Entendida Como la mirada O lo hermoso Que puede haber Incluso en los momentos Más difíciles En el cómo Se cuenta Y se arrostra La vida Mansfield Lo describió En su diario Está llegando La última hora Del atardecer Y todos Los sonidos Son más suaves Más profundos El susurro Del viento En las ramas Es más pensativo Esta es la mayor Felicidad Que jamás he imaginado Pero ¿Por qué es incompatible Con Solo por su debilidad? Nada Te impide ser así Solo ahora Estoy empezando A ver de nuevo Y a volver A reconocer La belleza Del mundo Hoy por ejemplo Las golondrinas Su aleteo Impesante Sus colas De terciopelo Curvadas Sus alas Transparentes Como aletas De peces Luego El silencio En su diario Había escrito Durante estos años He estado obsesionada Por el miedo A la muerte Un temor Que fue aumentando Y aumentando Hasta adquirir Una dimensión Gigantesca Pero Creo que es Lo que Me ha hecho Aferrarme Tanto a la vida Pero hace Hace diez días Me desapareció El miedo Ya no me importa Me deja Perfectamente fría La vida sigue O desaparece Esta última idea Esta última idea La aplicó En sus cuentos Y novelas cortas Donde sus historias Empiezan en un episodio Que viene de atrás Y termina en un punto Que continúa Intentó capturar Una nueva dimensión No hay comienzos No hay comienzos Ni finales Como tal Cada final Es solo El comienzo De algo La belleza literaria De su escritura La sutileza Y hondura De sus temas La ironía De su narrativa Y la capacidad De crear cuadros Impresionistas De la realidad Con sus descripciones La convierten A Katherine Mansfield En una figura Excepcional Una maestra Del detalle Para retratar A una persona En su más profunda Forma de ser O determinar Un escenario O definir Una situación De manera sincera Y transparente De cómo En una frase Un vestido Una prenda De un traje Un gesto Una forma De mirar O una actitud Se condensa El universo De las personas Y la sociedad En sus cuentos Y novelas El lector Asiste a los escenarios De Mansfield La vila Se le revela En el rastro Del rocío En la brisa Entre los matorrales En las charlas Alrededor del desayuno En los pensamientos Mientras alguien espera En el zumbido De una soga Lanzada por un marinero En el asombro De una niña Ante un detalle En una casa De muñecas ajena En los amores En los recodos Del camino En el reflejo De lo que quiso Ser un adulto Una búsqueda De perfección De una cazadora De la vida En su diario Escribió Solo siendo Fiel a la vida Puedo ser Fiel al arte Y fidelidad A la vida Significa Bondad Sinceridad Simplicidad Y probidad Bueno Hasta aquí Hay algo más Pero ya lo dejamos Para la revista Si queremos Si queréis Leemos los Los dos poemas Que quedan O si no Los dejamos Bueno Que en la revista Podemos descubrir Nuevo material De esa poeta Están los enlaces De donde he tomado Los textos Muy bien Muy bien El pájaro Herido En el amplio lecho Bajo la colcha verde Bordada con flores Y hojas Que siempre Parecen estremecerse Ella es como Un pájaro herido Que descansa En un remanso El cazador Disparó Su dardo Y la alcanzó En el pecho Provocó Una herida Más no la muerte Ay Alas mías Alzadme Alzadme No estoy horriblemente herida Cayó Y permaneció Quieta Llegaron Al borde Del remanso Gentes amables Con cestas Sin duda Lo que el pobre pájaro Quiere Es comida Sus petates Y bolsillos Se enchían Casi Hasta reventar De migajas De la cena Y sobras Del almuerzo De los sirvientes Ay Cuánto Les complacía Dar algo De verdad Antes Sabes Sabes No hacías más Que huir volando Rara vez Venías al alféizar A rara vez Compartías Las deliciosas migas Arrojadas al jardín Aquí tienes Un delicado fragmento Y aquí Una exquisitez Que sigue como nueva Y aquí Un pedazo De puro deleite Y tarta Y pan Y pan Y pan 1922 Manfield En pedazos Manfield En pedazos Uno Uno puede ser Un montón De gente Debemos Deshacernos De la idea Del cuco Y luego Luego viene La oportunidad De la felicidad Y la libertad Es una molestia Infernal Amar la vida Como la amo Parece Que la amo Más En vez De amarla Menos A medida Que pasa El tiempo Nunca Se convierte Para mí En un hábito Siempre Me maravilla Espero Ser capaz De permanecer En ella El tiempo Suficiente Como para Escribir Algo Verdaderamente Bueno Esto lo dijo En mayo De 1921 El arte No implica El esfuerzo Del artista Por reconciliar La existencia Con su visión Sino Un intento De crear Su propio mundo En este mundo Lo que da tema Al artista Es la desemejanza Con aquello Que aceptamos Como realidad Teléfono Hasta aquí Hola Muy bien Enhorabuena Estupendo Para la página Para la revista Muy bien ¿Quieres que le diga algo? Muy bien Bueno Nos despedimos Y seguimos el próximo día Aquí como siempre En Grupo Cero Televisión Poesía más poesía Eso es Un fuerte abrazo amigos Muy bien Adiós Adiós Chao Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Música 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 Música